Señoras y señores, recibamos al excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana. Bienvenido a nuestro país y gracias, doctor Lani, por hacer esto a dos pequeñas dominicanas. El señor Presidente de la República impone la condecoración al doctor Lani. Cierto que esta ha sido una jornada que empezó hace dos años ya, con el nacimiento de las bellas María y Teresa. Y, por supuesto, ha requirido un gran gran trabajo de equipo y de un parcero. Y, por supuesto, estamos muy contentos de construir en ese parcero en los meses y años a continuación. Y, por último, más importante, María y Teresa y su familia. Es una joya verlos y verlos así. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.